Pues les invitaría que participaran, que vinieran cada vez que hay esa Feria de la Salud, pues es una oportunidad, ¿no? Y por siempre, por nuestra salud hay que hacerlo mejor y venir a checarnos. Que se acerquen, no nada más porque digan es de la salud, quiere decir que ya nos van a decir cosas malas o que es algo malo, al contrario. Creo que cualquier enfermedad o cualquier situación, si se detecta a tiempo, creo que es lo mejor. Es lo que ahorita me decía aquí una de las que estamos aquí formadas, sé qué miedo que a mí me detecten que tengo algo. Le digo, entre lo malo, bueno, porque así, detectado a tiempo, le digo, pues creo que sería un mejor tratamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!